Hola amigos, hoy es miércoles 30 de marzo del 2020, un saludo especial para toda mi gente del Putumayo, un especial un saludo para todos mis colegas que hacen música andina y latinoamericana, para todos ellos que luchan por fortalecer y mantener estos ritmos y el sonar de estas quenas, de estos vientos, de estos bastos, de todas las flautas de pan, de las antaras, de las quenillas, de los chulis, para todos ellos, un abrazo de corazón. Y acá vamos a recordar un temita de los jarkas, un temita que también lo estaremos presentando en el mes de mayo, Día de las Madres en concierto, Grupo Tierra Nuestra. Bueno, vamos a recordar ese temita, aquí el fragmento de la quena, una quena final en sol, con mucho cariño, su amigo Alex. En mayo nos vemos.